hola guerreras bienvenidos a su canal Allange la artesanía rústica el día de hoy empezamos las manualidades navideñas decorando un bonito frasco de vidrio para guardar sus infusiones filtrantes entonces vamos a necesitar de materiales un frasco de vidrio tempera blanca acrílica con brillo blanca un pedacito de esponjita dos tipos de pinceles y se acuerdan que en el vídeo pasado les enseñe de cerámica también nos vamos a ayudar con esto para decorar todo lo que necesitamos les voy a enseñar aquí tengo una ramita que es de un arbolito que tenía y a veces se caen los pedacitos esos guarden los porque nos sirve perfectamente para decorar tengo las cerecitas rojas otro tipo de cerámica es la misma otro modelo unos pinitos chiquitos también tenemos lazo de greca dorada y un lazo de soguilla finita que también incluye en la decoración lo vamos a dejar por aquí lo reservamos para un edito para decorar estos son los aplicativos de plástico para decorar es de color plateado necesitaba en dorado no se hagan problemas como le cambié el tono lo pinté primero de blanco y de ahí le pasé el dorado para tener otro color porque el dorado en sí se me había acabado pero les cuento que juega perfectamente con la combinación de lo que vamos a hacer porque como tiene de base blanca y dorado y va a llevar algo de dorado no va a chillar mucho va a quedar un adornito muy muy elegante y sobre todo muy decorativo para su cocina yo lo voy a utilizar para mi cocina imprimir en pin de interés esta imagen y la plastifique con la cola artesanal o bondo recuerden cola artesanal o bondo pura se usa pura para plastificar lo que uno desee mire cómo brilla solamente está lista para pegarla ok pues bien y también vamos a necesitar pintura acrílica dorada la tapa la he pintado le he pasado como cuatro o cinco manos para que quede muy muy prolija muy blanquita y aquí también va a llevar un adorno lo vamos a reservar por un ladito hasta que terminemos de avanzar con el trabajo pues bien aquí he ido avanzando algo el pomo con la esponjita y el acrílico blanco con brillo no el opaco porque el opaco lo deja como dice su nombre opaco y no nos ayudaría en el trabajo tiene que ser con brillo porque miren como brilla tiene que ser con brillo ok perfecto entonces aquí comenzamos voy a bajar un poquito más la cámara para que se vea mejor ahí perfecto ahí vamos a echarle témpera blanca me compré una témpera blanca de una línea escolar no voy a decir el nombre y de verdad que me quedé sorprendida porque muy muy bonito queda muy bonito el trabajo no es tan cara cuesta un poco menos que la pintura acrílica normal y créanme que me está gustando usarla porque me está dando muy buenos resultados pues aquí empezamos leche acrílico blanco a la esponja y por toques le vamos a y saben lo que es mejor que conforme le vamos aplicando por toques la témpera con la esponja solita va a secar ya no necesito la secadora de eso me di cuenta cuando estuve avanzando el decorado del pomo perdón cuando estaba cubriendo el pomo ayer y cuando quise pasarle la secadora así con la sorpresa que ya estaba seco genial me pareció muy muy genial estupenda esa marca no sé si encontrarán en su país pero es una acrílica para escolar de repente si encuentran alguna marca acrílico para escolar en su país puede ser que les funcione perfectamente como está funcionando conmigo para los trabajos ok vamos a dar unos minutitos que seque aquí en el borde también le vamos a colocar así y vamos a darle unos minutitos que seque solo mientras que terminamos de decorar lo que quiero decorar aquí con la tapa porque la tapa ya está avanzada me di el contorno de la tapa con silicona bien caliente chicas para poder avanzar con el trabajo ahí vamos pegándole de a poquitos como les repito lo voy a utilizar en mi cocina para guardar mis te filtrantes pero no le voy a poner nombre nada que diga te o que diga filtrantes nada de eso no le voy a colocar nombres porque de repente más adelante lo cambie o lo uso para cualquier otra cosa entonces prefiero no colocarle a nombre solamente que esté bien decoradita para que decore mi cocina ahora aquí vamos a colocar esto de aquí vamos a colocar esto de aquí aquí en el centro y una de estas bolitas rojas la quiero colocar aquí me pareció muy moni muy moni como dice mi hija muy linda y como la silicona está bien caliente lo voy a coger ahí miren como quedó la tapita esta es la tapita ya no lleva más decorado solamente que resaltarle con dorado la el adorno de cerámica nada más lo vamos a reservar por aquí hasta que terminemos el frasco como les dije miren secó secó cuestión de minutos de segundos un minutito y nada más pues bien primero vamos a pegar la figurita como y me olvidé de la mojar el pincel procuro tener todo acá a la mano no había quien me grabe tuve que grabar solita mis hijitos están enfermitos caballero no más recuerden que todos los viernes salen un video de diseño de interiores no se olviden chicas están muy bonitos los videos que ahora se vienen los videos navideños ya pronto nos vamos a ver en esos videitos muy pronto y le echamos bomba aquí también le he echado aquí atrás en el papel y aquí en el pomo de vidrio en el frasco de vidrio ay me voy a parar sorry para como está plastificada la figura permite que mis despacio vamos despacio permite que permite que las yemas de mis dedos puedan manejar con mucho cuidado la estampita ahi 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 esta voy a accionar la secadora voy a accionar la secadora si en algo se moviera la base porque el fondo es una es una goma muy fuerte con el pincel ligeramente la descargamos y le hacemos toques y ya que estamos ahí vamos a darle el toque por todo el contorno como que le damos un poco de luz a esta bonita imagen navideña descargamos y de a poquito le vamos dando toque por todo el contorno le he pasado el blanco por el contorno de la figura para darle un poco de luz y quedó espectacular me encantó quedó muy bonito ya está seca la imagen y ahora vamos a decorar lo que nos falta primero pues bien guerreras le he pegado un poco de escarche blanco miren para que le de un ligero brillo más en las puntas en sí en todo pero le he pegado el escarche blanco con goma me quedó muy bonito así así que aquí vamos a pegar la estrella estrellita si tienen este modelo de molde de cerámica para que lo realice miren y en la parte de acá vamos a pegar primero esto la ramita del árbol aquí la ramita del árbol ahí perdón era para abajo ahí hay que sostenerlo un ratito para que ustedes saben chicas que pegar con silicona caliente toma su tiempo pues bien ahí y ahora vamos a proceder a pegar la cintita de soguilla finita y esta dorada encima de la cintita de la soguilla de finita pegamos la dorada y casi encima de la ramita pegamos la soguilla pegamos la soguilla ok ahí 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 muy bien ahí y ahora vamos me encontré estas adornitos abajo en la cajita de información voy a dejar el link del vídeo de veleros todo reciclado donde desarmo todos los pines que he comprado y siempre te quedan estos o te quedan las cerecitas o los pinitos chiquitos guárdenlos porque eso nos sirve también para decorar chicas voy a pararme un ratito para ver cómo lo pego esto aquí voy a pegar aquí no importa que tenga muchas ramitas porque se va a ver muy muy decorativo va a resaltar mucho se va a ver mucho más bonito casi abajo ahí para que aparecen ahí casi abajo y aquí abajo le vamos a pegar el pinito para que no se vea el pinito y aquí arriba le vamos a pegar vamos a ver por aquí creo que le voy a recortar un poquito la puntita porque no me encaja muy bien así vamos a cortarle un poquito la puntita para que pueda encajar lo arreglamos y le vamos a colocar este grandecito por aquí lo colocamos de esta manera al lado del pinito mejor como son los adornitos más grandes que sobresalen lo vamos a colocar al lado del pinito para que quede ahí bien pegadito y ahí quedó ah y faltan los adornos en los laterales me tomé la molestia de hacerle estos adornitos en los laterales decorarlos decorarlos para que se vean para que el frasco resalte un poquito más lo que pasa es que estos pomos son de café y traen líneas a los laterales entonces yo no quería que se vean esas líneas en los laterales y por eso tomé la medida de largo y lo pinté de blanco y de ahí de dorado porque no se me había acabado el dorado ahí ahí está y quedó miren ustedes se los acerco un poquito para que lo puedan ver ahora le vamos a colocar la tapita y miren el resultado chicas no hay excusa para no decorar su casa su cocina su hogar lo que ustedes deseen si es que a veces no tenemos mucho dinerito para comprar un bonito adorno porque con un frasco de vidrio simple y ciertos adornitos que no vamos a gastar mucho en eso vamos a decorar un bonito pomo de vidrio o frasco de vidrio para decorar su cocina aquí voy a poner mis te filtrantes o mis infusiones como gusten llamarlo en su país y me encantó miren un pomito muy navideño y muy decorativo y elegante para su cocina espero que les guste sigan compartiendo sigan suscribiéndose regalenme un like y nos vemos en el próximo tutorial y no se olviden que todos los viernes subimos un videito de diseño de interiores que este viernes se vienen los videos de navidad empezamos con eso un gran abrazo guerreras dios me las bendiga chau chau a ver lo voy a dejar ahí para que lo vean de nuevo y lo aprecien como quedo con ay chicas yo soy muy amantina disculpen me emociona cuando todo lo que yo preparo queda muy bonito y sobre todo que esta idea les puede servir para que ustedes realicen un nuevo negocio desde casa claro que si se puede si yo lo hice ustedes también lo pueden hacer gracias nos vemos en el próximo tutorial guerreras se les quiere mucho chau chau toque chau Gracias por ver el video.